Este pasado jueves fue el debut en bolsa de la compañía Airbnb. Ha sido algo muy sorpresivo el hecho de que haya superado la capitalización de mercado de 100 mil millones de dólares. Y también ha sido muy sorpresivo y muy descrestante que durante el primer día de cotización sus precios hayan saltado más de un 100%. Su precio de salida a bolsa fue de 68 dólares y durante el intradía llegó a cotizar a 149 dólares. Hemos hablado tanto de DoorDash como de la IPO de Airbnb, hemos hablado de esos peligros. Pero aquí seguimos con el análisis porque estamos en un momento muy caliente para el mercado y donde necesitamos mucha cabeza fría. No me demoro más, comenzamos y recuerda que al final tenemos el análisis. Comenzamos. El cofundador de Airbnb, Brian Chesky, tenía una idea vaga acerca de cómo sería el primer día de cotización de sus acciones en bolsa. Pero esto no era tanto como él lo había pensado. No podía estar en Nueva York para hacer sonar la campana de apertura en la bolsa del Nasdaq. No habría trajes, ni champán, ni abrazos victoriosos con los otros cofundadores Joe Gebbia y Nathan Blescharsky. Pero probablemente ni él ni ninguno de los otros cofundadores anticiparon que el precio de las acciones de la compañía se duplicaría a más del doble cuando apenas comenzara a comerciar el jueves. Cimentando de esta forma el lugar de Airbnb como uno de los negocios de viajes más grandes del mundo y propulsando el valor de las propias acciones de Brian Chesky hasta algo más de 11 mil 400 millones de dólares. En lugar de eso, el CEO de Airbnb dijo que estaría frente a su portátil en su departamento de San Francisco, caminando muy lejos de la memorable casa de cuatro pisos en Roche Street, lugar donde nació la compañía hace apenas 13 años. Y parecía estar perdiendo las palabras del jueves por la mañana cuando se dijo que se esperaba que las acciones abriesen muy por encima del precio de oferta pública inicial que era de 68 dólares por acción. Y volvemos al principio en aquel departamento de Roche Street, donde eran apenas unas cuantas camas de aire en el suelo de una sala de estar. Y fue allí acostados donde vieron la necesidad del mercado y crearon su emprendimiento. Hoy en día, Airbnb es una compañía global que acaba de completar una de las mayores ofertas públicas iniciales de acciones del año 2020 y cuyas acciones se vendieron a un poco más de 149 dólares por acción a eso de la una de la tarde con 40 minutos hora de Nueva York el pasado jueves, valorando a la empresa de esta manera en unos 100 mil millones de dólares, mucho más arriba que su rival principal que es la Booking Holdings. Como lo acabamos de comentar, Airbnb ha visto cómo sus acciones volaban por los aires, cómo se disparaban como un cohete al pasar de los 68 dólares por acción, que era su precio de salida, directamente hacia los 149 dólares, lo que supuso en el intradía una valorización superior al 100% y en ese sentido dejaba su market cap o capitalización de mercado en un valor superior a 100 mil millones de dólares, superando de manera significativa la capitalización de mercado de su rival más directo que es Booking Holdings. Esto es muy interesante porque, como lo hemos comentado en algunos videos, este año 2020 ha sido espectacular en términos de IPOS o en términos de ofertas públicas iniciales de acciones. Y lo que hemos comentado también anteriormente es que fue precisamente esta característica, la explosión de IPOS, la explosión de nuevas salidas a bolsa, y eso fue lo que caracterizó de manera principal a las acciones tecnológicas justo antes del estallido de la burbuja.com ocurrida entre 1999 y el año 2000. Y es algo a tener en cuenta, hay una explosión de IPOS y una explosión de salidas a bolsa. Aquí tengamos en cuenta lo siguiente, si yo soy un co-founder y además si soy alguno de los inversionistas que ha participado en las rondas de financiación privadas que se realizan cuando las compañías todavía no son públicas, pensemos, ¿cuál es el mejor momento para salir a bolsa? El mejor momento, lógicamente, es cuando más precio puedes pedir por cada acción. Y ese momento es cuando el mercado está caliente, es cuando el mercado está bollante. Existe un libro que se llama El maravilloso mundo del dinero y la bolsa, escrito por André Costolani, les recomiendo su lectura, y en ese libro André, en uno de sus capítulos, no recuerdo en cuál, dice que llega un momento en que el mercado está tan caliente que entran muchos inexpertos y muchos tontos al mercado, y que estos inexpertos, personas que no tienen experiencia en bolsa, que no tienen los conocimientos, que es su primera vez y que se ven atraídos por estos crecimientos en los precios de cotización, es precisamente la llegada de este gran volumen de personas lo que al final termina provocando la caída de los mercados. Y en ese sentido, lo que explica André Costolani en su libro es que los mercados no necesariamente caen por cuestiones fundamentales, porque la economía vaya mal, o porque las empresas vayan mal, o porque las expectativas sean malas, sino que los mercados caen porque llegan los inexpertos en gran volumen. ¿Cuál es la característica principal de los inexpertos? Su característica principal es que son muy emocionales, es decir, ellos compran porque sube y venden porque baja, se excitan de manera excesiva cuando sube y entran en pánico de manera muy fácil y rápida cuando baja. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que ante cualquier síntoma de duda, que ante cualquier mala noticia, que ante cualquier incertidumbre, ellos intentarán salir del mercado a toda costa, pero todos al mismo tiempo. Pensemos como si estuviésemos en un estadio de fútbol. Hay 80.000 personas en el estadio del Barcelona, que es el Camp Nou, o en el estadio del Real Madrid. Hay 80.000 personas allí. Pensemos qué pasaría si suena que estalla una bomba y las 80.000 personas solamente tuvieran una puerta para salir. Una puerta para que salgan 80.000 personas. Ni siquiera porque la bomba haya matado a alguien, pero solo por la estrechez de la salida habrían muchos heridos, muchos muertos, muchos descabezados. Es lo que ocurre en la bolsa. Muchas personas intentando salir al mismo tiempo. Por eso, cuando los mercados caen, caen por el ascensor a través de un movimiento bajista, vertical y rápido. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Hay muchísima gente en bolsa que no tiene experiencia, que no sabe lo que hace, que está buscando el pelotazo, que no tiene conocimiento y que además opera por las emociones. Son cero racionales. Y cuando estas personas entren en pánico, creo que todos veremos un reguero de sangre. El hecho es que esta situación en el corto plazo beneficia a Airbnb. ¿Cuál es mi sugerencia? Mi sugerencia es como lo explicamos en videos anteriores. Esto es como la cerveza. Si tú no sabes servir la cerveza en el vaso, ¿qué es lo que te queda en el vaso? Te quedas con la espuma. Solamente un poquito de cerveza, que es la sustancia, y el vaso lleno de espuma. Lo que nosotros tenemos que aprender a hacer es aprender a separar la espuma de la cerveza. Tenemos que esperar. Si yo quiero servir más cerveza y hay mucha espuma, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esperar a que baje la espuma. Esperar a que se disipe la espuma. Eso es lo que hay que hacer con estos momentos de efervescencia en los mercados. Esperar a que baje la espuma. Si las acciones se disparan, esperemos a que caiga la espuma. Sobre todo porque en estas etapas iniciales, todos aquellos que estuvieron al principio de cuando comenzaron estas empresas en las rondas privadas de financiación, estos que son capitalistas de riesgo o inversionistas ángeles, intentarán vender al principio. Cuando hay espuma, allí es un momento de distribución. Los precios caerán y en algún punto de esa caída es donde deberíamos valorar si ese precio nos conviene para entrar o si esa empresa la queremos tener en cartera. Pero tenemos que actuar con racionalidad. Si el mercado está bollante, está emocionado, está excitado, si el mercado está caliente, nosotros tenemos que ser muy pensantes y muy racionales para no quedarnos con la espuma, sino esperar hasta que quede la sustancia. Espero que este video haya sido de valor para ustedes. Si es así, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Recuerda solicitar los 15 capítulos de nuestro curso gratis de bolsa. Es gratis, pero estará disponible solo por tiempo limitado. Aquí debajo te dejo un link con todos los detalles. Solicítalo y te enviaremos gratis a tu correo electrónico, pero estará por tiempo limitado. Ahora sí me despido, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.